En este video les voy a mostrar como preparo esta rita de ensalada de nopal de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar una base para ensalada que ya teníamos preparada del día anterior. Esta base para ensalada ya les mostré como prepararla. Aquí arribita les va a aparecer una opción para que pasen a ver el video de como preparar las bases para ensalada. De todos modos, aquí les voy a decir rapidito como preparé esta base. Fueron 9 hojas de lechuga, fueron 3 hojas de 3 lechugas diferentes y un puñado de espinacas. Para la base también voy a ocupar germinado de alfalfa. Ya les explicaba yo cuando hicimos las bases que el germinado de alfalfa se le pone cuando las vamos a preparar al mismo día. Le podemos poner el germinado de alfalfa. Ya tenemos lista la base de nuestra ensalada. No importa que quede así copeteadita de la bandeja porque le vamos a poner todo por arriba. Vamos a necesitar medio pepino, un tomate, un trozo de cebolla morada, 50 gramos de queso panela partido en cuadritos pequeños, una taza de nopal cocido, lavado y escurrido, un limón para bañar la cebolla, un puñado de crutones que podrían ser entre 15 y 20 pedacitos. Y para acompañar esta ensalada vamos a utilizar la vinagreta de mostaza dulce. Si no saben como preparar la vinagreta, aquí arriba les va a aparecer la opción para que pasen a ver el video de como se preparan las vinagretas. Voy a sacar unas lebanadas de cebolla, si no les gusta la cebolla la pueden omitir. Voy a poner un poquito de sal a la cebolla y la voy a bañar con un jugo de limón para que caiga ese sabor tan fuerte que tiene y que no me sepa tan fuerte. Podemos utilizar cebolla curtida pero no me gusta como sabe la cebolla curtida con ensalada, es mejor nada más así bañada con unas cuotas de limón. Vamos a partir el tomate en cubos que no estén demasiado pequeños, cubos medianos o aquí ustedes les piden como quieran partirlo, si lo quieren partir bien rebanado, como ustedes quieran. Y el pepino lo rebané en medias lunas. Le dejamos un poquito de cáscara al pepino para que se vea así como más verde, más llamativa. Ya que tenemos todos los ingredientes listos, vamos a preparar la ensalada. Si escuchan un ruido extraño es la lluvia, no se alarmen. Lo primero que vamos a poner es el pepino, acomodarlo en toda la base de la ensalada. En seguida ponemos el tomate, la cebolla, ahora le voy a poner los frutones, en esta ocasión los voy a poner alrededor para que se vea bonito. Y que se me vean los nopales por arriba. Ahora ponemos el nopal, que nos quede bien bonito, así como una montañita. A mi me encanta esta ensalada. Y al final ponemos el queso panela. Si es para vender y es para llevar, pues le van a poner su tapa de esta forma. Y así es como lo van a entregar al cliente, lista para llevar. Y en un vasito de sechazo le van a poner dos onzas aproximadamente de la vinagreta. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.